La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no, no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein su Tod, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Ya, ya está grabando. Muy bien, bueno, bienvenidos a esta clase sobre Tomás de Aquino. Hoy vamos a tocar el tema más importante de la teología, en el tema en el que se resuelve si en el fondo los católicos o los protestantes tienen razón con respecto a cómo se salva el ser humano. Y para introducirnos a esta temática, vamos a hacer un recorrido como suelo hacer yo, ¿no? O sea, un recorrido así. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Entonces, ya ahí estamos. Vamos a comenzar con el comienzo, dice el paizano. Ahí está. Bueno, vamos a ver sobre teología. Teología, la teología que vamos a estudiar hoy se llama teología ascética. Ascética, esa es la rama de la teología que vamos a estudiar hoy. ¿Por qué se llama ascética? Bueno, la palabra griega ascesis o askepis significa ejercitamiento, ejercicio o hacer un esfuerzo. Bueno, básicamente, la teología se divide en natural y sobrenatural. La teología sobrenatural busca la vinculación entre Dios y los hombres a través de los tres grandes mecanismos, que son la vinculación purgativa, la iluminativa y la unitiva. La vinculación purgativa es ultramundana, la iluminativa es contemplativa, especulativa y la unitiva es moral y sacramental. Dentro de la, de esa, digamos, de esa disciplina, nosotros tenemos varias especificidades. Esperen que acá voy a ir sacando algunas cosas que... Teología especulativa, que es la que estudia sobre Dios, y la teología... Que es la que está orientada a la... Vamos a ver entonces... La perfección cristiana requiere esfuerzos, que San Pablo compara muy a su placer con los ejercicios de adiestramiento a que se sometían los púgiles para alcanzar la victoria. Es muy natural designar con el nombre de Askephys, los esfuerzos del alma cristiana que lucha por conseguir la perfección. Y así lo hicieron Clemente de Alejandría, Orígenes y tantos otros. Muchas veces se la confunde con teología mística, lo que pasa es que se ha podido establecer la distinción porque... Digamos, la teología ascética es la primera parte del ascenso hacia Dios, que son los esfuerzos, y la teología mística no es práctica, sino más bien es contemplativa. Esa tiene que ver más bien con la presencia de Dios, la presencia visual de Dios. Santo Tomás de Aquino divide la Suma Teológica en tres partes. En la primera parte trata de Dios como primer principio, al que estudia en sí mismo, en su unidad, de naturaleza y trinidad de tres personas, y sus obras, su hecho de creación, las criaturas que conserva y gobierna con su providencia. En la segunda, habla de Dios como fin último, al cual han de tender los hombres, ahí está la teología moral, la sacramental, ordenando a él todos sus actos, siguiendo la dirección de la ley y los impulsos de la gracia, practicando las virtudes teologales y morales y cumpliendo los deberes propios de su estado. La tercera, nos presenta al verbo encarnado, haciéndose camino nuestro, para que por él vayamos a Dios e instituyendo los sacramentos por los cuales nos comunica su gracia, nos lleva a la vida eterna. Entonces, tenemos, por un lado, la teología dogmática, que nos dice quién es Dios, la teología moral, que nos enseña cómo llegar a Dios, y la teología ascética, que es cómo perfeccionarnos para contemplar a Dios. El dogma nos dice lo que tenemos que creer acerca de Dios, de la vida divina, de la participación que de ella le plujo comunicar a las criaturas intelectuales, y en especial al hombre, de la pérdida de esa vida por el pecado original, de su reparación por el verbo encarnado, de su acción dentro del alma regenerada, de su difusión por medio de los sacramentos, de su consumación en la gloria, o la visión beatificante. La moral nos enseña cómo hemos de corresponder al amor de Dios, fomentando la vida divina de la que le plujo hacernos partícipes, cómo hemos de evitar el pecado, y practicar las virtudes y deberes de nuestro estado que sean de precepto. Más al buscar la perfección de dicha vida, ir más allá de lo que es puro mandamiento, y adelantar metódicamente en el ejercicio de la virtud, se presenta con el nombre de Acepta. En especial, acá nosotros tenemos el deber, las virtudes teologales, la moral, la disciplina, la sacramental. Y dentro de la responsabilidad moral, que no queda fuera la sacramental, evidentemente nosotros tenemos un poco la antropología teológica que nos pregunta, ¿cómo ha de salvarse el hombre frente a Dios? Para hablar de salvación tenemos que hablar de justificación, adiquía, y justificación tiene que ver con justicia. La justicia tiene que ver con la ley. Ley es lo debido, y los méritos que hace el hombre frente a Dios son el derecho de adquirir una recompensa. santo Tomás, en los comentarios de la sentencia, y en algunas cuestiones diputadas, va a definir así, ¿no? El mérito. La escuma teológica, libro 1, cuestión 64, artículo 4, en el mismo, pero en el artículo 9, también, son los textos que vamos a ir tomando. El mérito de las buenas obras ante Dios ha sido uno de los temas frecuentes en la catequesis y en su estudio. Han estado muy presentes los debates teológicos de los siglos, desde el siglo primero hasta los días de hoy, ¿no? Es un tema polémico, además, en el que se juegan muchas concepciones de Dios, de la salvación, de la gracia, de la naturaleza, de la salvación, de los méritos de Jesucristo y de la identidad de Jesucristo. Los méritos son como los pasos del hombre que recorre su camino hacia la gloria eterna. Una doble perspectiva admite el estudio de este caminar. Cabe, por una parte, comenzar por el análisis de la mecánica de este movimiento humano para descubrir su valor de libertad de proyección trascendente hacia Dios. Esta perspectiva sapiencial y sistemática es la que nos introduce a la teología del mérito en Tomás de Aquino, especialmente en su suma teológica. El cuid de esta cuestión se sitúa en la moción divina. De ella proviene la condignidad de nuestras obras con la vida eterna. Todo mérito humano se basa en el orden divino. Ya vamos a estudiar un poco. En tres momentos aborda santo Tomás la teología del mérito, de modo más completo y sistemático, con mayor amplitud en el estudio del obrar humano, tanto en la suma teológica. Libro 1, sección 2, cuestión 21 y 114. En el comentario de la sentencia, libro 2, cuestión 27 y 29. En el de Veritate, cuestión 29. En la sentencia 5, cuestión 2. Uno de los reparos que se le hace a la teología católica de los méritos es que fomenta la autosuficiencia del hombre que se autoglorifica por sus obras. Pelagianí, esta es la acusación de Lutero y en general de todos los protestantes hacia el catolicismo. Este reproche se ha añadido en los tiempos recientes porque en la predicación tradicional sobre las obras meritorias se cree, alimenta una concepción individualista y humanista del cristianismo. Antropocéntrica. Ciertamente hay una distinción una gradación nosotros podríamos llamar un fraccionamiento entre el ser y el obrar esta es una obra del señor el doctor Alberto Vuela no sé si conocen esa obra ser y obrar ser y obrar en esa obra se nos enseña que un poco eso ya está en la quinta vía que los seres naturales no racionales llegan a su fin último de una manera de una manera determinada podríamos decir aunque no sería justo ser y no se llamar mecánica sí y la persecución del fin la enfelequeía del ser racional se desarrolla por el obrar entonces los hombres desarrollan su perfección y su felicidad por mor de su obrar por el obrar pueden llegar a la máxima perfección y felicidad ¿no? Santo Tomás nos dice Cuyus livet autem creature hece beatum non est natura sed últimos finis sin que desapareciera la distinción real entre el ser y el obrar Dios podría crear una criatura dándole con el ser natural la posesión del fin último y por lo tanto la bienaventuranza pero no lo quiso hacer así sino que todas las criaturas capaces de alcanzar el sumo bien dispuso Dios que han de moverse hacia este fin libremente manifestando de este modo su condición creatural crear es crear autonomía Santo Tomás ve en esto una expresión de la sabiduría divina por tanto una luz que origina en nosotros un recto conocimiento del mundo y de Dios que las criaturas no son el absoluto solo Dios es el absoluto por lo tanto Dios en su ser tiene la plenitud nosotros lo adquirimos por el obrar sin que desapareciera la distinción entre el ser y el obrar y el obrar podría crear una criatura dándole en la naturaleza la bienaventuranza pero no lo quiso así Santo Tomás ve en esto una expresión de la sabiduría divina por lo tanto una luz que origina en nosotros un recto conocimiento del mundo y de Dios los seres intelectuales son los capaces de alcanzar a Dios manifiestan su naturaleza en el movimiento hacia él los ángeles adquieren la bienaventuranza en un solo acto los ángeles deciden su destino eterno en un solo acto de libertad los hombres a través de un camino de acciones que se hacen historia personal hacia la vida eterna ¿no? el itinerarium adeum los pesos de este camino son las obras meritorias comentario de la sentencia libro 2 artículo 2 y acá hablamos de los méritos nos dice santo Tomás más glorioso es para el hombre tener por méritos la vida eterna que no el alcanzarla sin mérito algún pues lo que se merece de algún modo se tiene por uno mismo lo que intenta proponer santo Tomás es que como si santo Tomás hubiese leído a Lutero y quiere evitar el extrinsesismo ¿no? sostener que el don de la salvación es simplemente infusa pero pero no en nosotros sino en en una donación gratuita en una especie de decreto etéreo en el que está escrito nuestro nombre pero no están renovados nuestros corazones no hay una renovación interna sino un decreto externo lo que se llama la justificación eh judicial ¿no? por imputación pero santo Tomás dice movetur ad fin en creatura rationalis non solum patiendo set etiam operando o sea el movimiento de la salvación en la creatura racional hacia su fin el movimiento de la creatura racional hacia su fin no es solo pasivo sino operativo dice santo Tomás esto lo dice en fuma teológica uno sesenta y dos artículo nueve nuestra acción para llegar al premio de la excelsa llamada de Dios como dice san Pablo es propiamente lo que se llama la cooperación la sinerguella frente a este orden nosotros tenemos dos clases de méritos hace la distinción ¿no? santo Tomás de Aquino el angélico diferencia entre el mérito que busca la operación del fin que llega al fin de manera factiva o de manera meritoria y él le llama factiva finis a la operación que llega al fin a través de un procedimiento factivo o meritorio por ejemplo es factiva es decir efectiva del fin la operación cuando éste se consigue como término inmediato del despliegue de la virtud operativa o sea cuando la acción operativa genera el fin factivo de manera inmediata como que es consecutiva como la mesa es producto de la acción del carpintero y el conocimiento de un idioma es resultado del ejercicio y aplicación del que lo aprende de esa manera si yo enciendo la llama se prende el fuego entonces el fin llega de manera factiva es decir de manera necesaria e inmediata eso es la factiva finis cuando la operación genera el fin de manera inmediata y necesaria entonces yo arrojo el agua se moja la mesa de manera necesaria e inmediata el factivo finis se llama eso en cambio cuando el fin al que tiende la acción no se produce como término inmediato y necesario de esta sino que ha de recibirse de otro entonces se llama meritoria finis por ejemplo el salario es merecido pero no llega de manera inmediata sino por el jornalero nosotros acá que les parece vamos a estudiar la factiva finis o la meritoria finis que os parece la meritoria no claro se están aburriendo con el tema un poquito denso pero se entiende está muy cargado de contenido está muy espeso está muy espeso bueno se entiende la distinción entre la factiva finis y la meritoria finis sí la factiva finis es la que llega de manera inmediata y necesaria en cambio la meritoria finis es aquella que llega por otro es necesario que mi acción se complete con la acción de otro se entiende mientras que la factiva no requiere de la acción de otro sino que el fin llega por una sola acción que es el agente la meritoria finis necesita que haya otro agente que retribuya bueno no la salvación es de meritoria finis y no de factiva finis pero dentro de la meritoria vamos a hacer una distinción pero creo que vamos a hacer la distinción en la otra clase porque nos quedan unos minutitos que no quiero que se corte si quedan siete vamos introduciendo acá una cosa entonces santo tomás es un equilibrio entre el pelagianismo y el calvinismo extremo si se quiere ya les voy a explicar por qué aristóteles ¿cómo comienza la metafísica de aristóteles ¿se acuerdan? nada hay en el entendimiento que no haya pasado otra no claro él comienza la metafísica diciendo pantas antropo eudenai oregondai fisei todo hombre todos los hombres desean por naturaleza saber hay una oregondai hay un deseo catafísi natural del ser humano hay una tendencia a la sabiduría a la plenitud al bien máximo a la verdad el platonismo siempre ha hecho más hincapié en la trascendencia del don sobrenatural es decir es un don recibido por la gracia operante sobrenatural mientras que el aristotelismo siempre ha hecho más hincapié la teología cristiana con inspiración aristotélica hizo más hincapié en las inclinaciones naturales del ser humano que en la dogmática católica tiene dos dimensiones desiderium naturale viden videum deseo natural de ver a Dios y capax dei aparece en el numeral del catecismo católico capax dei el hombre es capaz de Dios santo Tomás dice claro la capacidad de responder al llamado de Dios que es propiamente la fe del hombre tiene un don infuso que es la gracia de la fe como don como virtud teologal y tiene una potencia obediential hay una potencia obediencial en el hombre que es una naturaleza capaz de recibir esa operación si la operación llega a una naturaleza que no está facultada para recibirla bueno no podría introducirse la facultad entonces dice el hombre el hombre no tiene una potencia natural de responder a Dios tiene una potencia obediencial es decir el hombre es capaz de recibir el llamado que lo habilita a responder no es capaz de responder sin el llamado pero si es capaz de recibir el llamado facultante dice santo Tomás entonces ya sabemos ahí que santo Tomás no es pelagiano porque él no está diciendo que es un don natural ni preternatural está diciendo es un don sobrenatural que tiene una base natural pero lo natural no es el don lo natural es la base la base natural es que el hombre está facultado para recibir ese don sobrenatural o sea el hombre naturalmente está facultado para recibir el don sobrenatural esa es la tesis Pelagio dice no es necesario el don sobrenatural y Calvino dice el hombre no está facultado naturalmente para recibir entonces parecería que en Tomás de Aquino hay no sé si se dan cuenta una síntesis entre la depravación total que dice que el hombre no está facultado salvo que sea creado de nuevo para Calvino la respuesta a Dios ya viene dada por la regeneración es si hay un acto creador nuevo por parte de Dios Dios nos hace una nueva criatura antes de ser capaces de responder cambio dice Santo Tomás no nosotros no estamos destruidos en nuestra naturaleza tenemos la capacidad de recibir una ayuda por parte de Dios para responder al llamado entonces en Santo Tomás se salva la trascendencia que es el don infuso y se salva la naturaleza que es la potencia obediente hay una vía media acá en Santo Tomás claramente hay una vía media yo este tema lo desarrollo en un libro que se llama Teología de la Teología el lenguaje de Dios de Santo Tomás a Jean-Luc Mariot es un libro que publiqué el año pasado y que lo presentamos en el rincón de Apologética Católica este bueno hasta ahí ya vamos a cambiar de zoom pero me van entendiendo van entendiendo por ahí como es la dinámica si quieren interactuar no hay ningún problema este esta es la temática nos vamos a profundizar un poquito más en esta temática teológica que está tan vigente ahora que es el tema de la salvación y que ahí apareció un video del hermano Osana Excelsis este hablando de el aberrante Dios calvinista y bueno se pone interesante la cosa pero bueno es interesante estudiar estas cosas con la objetividad de una pasión desapasionada que es lo que tratamos de hacer nosotros que les parece si nos desconectamos nos metemos en el próximo link y a seguir con con el baile va no me diga que recién está empezando a grabar y bueno tirón de oreja ahí dijimos entonces tenemos factiva finis y meritoria finis dentro de los meritoria finis tenemos mérito de congruo y mérito de condigno me tome el trabajo hoy de escribirle a todos los teólogos que conozco incluso los youtubers católicos y no católicos licenciados doctores camiseteros y lo que sea y muy pocos han respondido los que respondieron respondieron mal o insuficientemente incluso apologistas católicos muy famosos no conocen los términos no le puedo dar el nombre porque lo quemo para siempre pero hay dos que me dijeron no conozco los términos no es que no entienden la idea no conocen los términos bueno ¿cómo se puede ser licenciado en teología y no conocer bueno los protestantes no conocen ninguno esto porque bueno son protestantes y no no estudiaron estas temáticas pero yo les voy a contar una una perlita yo escribí teología de la teología para defender el calvinismo frente al tomismo en esta cuestión teológica no sé si saben que hay una trampa en el libro ¿quién tiene el libro de los que están acá ¿quién tiene el libro en su casa? ¿Naydes? yo en pdf vos lo tenés en pdf muy bien muy bien está aprobado entonces che acá se han conectado menos que hace rato han hecho trampa los otros se han metido y ya se han ido por otro lado este si ustedes leen teología de la teología los capítulos de arriba yo le doy la razón a Calvino pero en todas las notas al pie de página defiendo la postura católica o sea el texto de arriba es pro-reforma y las notas al pie de página son pro-católicos vieron que a mí siempre me gusta jugar en los libros para tejer trampitas así para ver como ya pasó un año y nadie se ha dado cuenta de eso en las notas al pie de página yo acepto que el catolicismo porque el mérito de congruo el mérito de congruo es el que no se funda en razones de justicia como el jornal por ejemplo esto está escrito en Romanos 4 al que trabaja se le paga el salario como deuda ese es el mérito de condigno acá estamos en el congruo entonces no se funda en razones de justicia ni tampoco en la pura gratuidad como la limosna o sea ¿qué mérito ha hecho el mendigo para recibir la limosna? ninguno entonces ¿se puede hablar de mérito? no no hay mérito ni de condigno ni de congruo no hay mérito ahora ¿cuál es la diferencia entre el mérito de congruo y el mérito de condigno? el mérito de congruo se da en una cierta conveniencia por parte de la obra en una cierta conveniencia por parte de la obra pero también en cierta liberalidad por parte del que recompensa por ejemplo yo este qué sé yo yo le respondí una pregunta que me hizo Alonso bueno está bien ahora eso obliga Alonso automáticamente a verse obligado a responderme todo lo que yo le pregunte a él y no no está absolutamente obligado a responder todo lo que yo le pregunte porque él me ha preguntado y yo le respondí ahí hay un mérito de congruo yo tengo méritos por haberle respondido y merezco cierta consideración pero no es una consideración necesaria en función de la justicia sino en función de una cierta conveniencia es decir no de de conveniencia sino de convenir de que de que viene junto con mi obra la posibilidad de esperar una respuesta favorable no es necesario que se dé la respuesta favorable no es injusto que no se dé la respuesta favorable pero si es posible esperarla ¿se dan cuenta? es posible esperarla no es irracional esperarla y no es imposible esperar pero tampoco es necesario que se dé la respuesta ¿sí? bien el mérito de condigno es el que se funda en razón de justicia no se trata de recibir una limosna gratuita sino del salario o del jornal justamente merecido entonces en el mérito de congruo yo hago una obra que no merece estrictamente una respuesta pero podría tenerla podría tener una respuesta favorable en el mérito de condigno mi obra merece merece y debe obtener la respuesta a pedir es de justicia que reciba es de derecho natural es de justicia es de census comunis que reciba cuando la igualdad es perfecta se habla de estricta justicia ex toto rigore justitie o de cierta justicia proporcional ex condignitate cuando hay una proporción entre el acto bueno y la recompensa que se merece el mérito de estricta justitia es el de Cristo ¿sí? y el mérito ex condignitate es exclusivo de de las almas en gracia según lo que yo ahora les expliqué ¿qué les parece a ustedes? ¿la salvación del hombre es de mérito de condigno o de mérito de congruo? piensen 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 Nico vos ya sabés la respuesta es estrictamente obligatorio que recibamos nosotros la recompensa de Dios no quienes dicen que no son católicos o son protestantes católicos alonso es católico ¿por qué se ríe Nico? prende el micrófono ¿por qué te reí? a ver contanos ¿te das cuenta de las trampas que le estoy tejiendo a esto? si en serio participen un poco es como que ya el tema ya es un medio es muy medieval el tema ¿no? a mí me encantan estos temas les digo me encantan los temas de esta teología si bien especulativa en realidad la salvación en el mundo católico es extraña en este sentido ¿no? cualquiera diría no no hay una obligación por parte de Dios de responder a la obra humana cuando la obra humana es justa Dios no está obligado a salvarte porque vos haces obras buenas sin embargo el catolicismo plantea que el mérito es de condigno hay un derecho que tiene el hombre de la salvación por parte de Dios ¿por qué? por dos razones primero porque son obras que Dios mandó no son obras caprichosas del ser humano y en virtud de la justicia de Dios si Dios recompensa a los que cumplen evidentemente que los que cumplan merecen la recompensa ¿no? si Dios dice los que cumplen los mandamientos recibirán recompensa y nosotros cumplimos y nosotros cumplimos los mandamientos Dios sería justo si no nos salva ¿ven? entonces es de condigno ¿pero por qué? porque a través de la gracia de Jesucristo nosotros adquirimos participando de la naturaleza de Dios una proporción de la naturaleza divina y en función de esa proporción los méritos de Cristo facilitan con su don infuso nuestros méritos entonces los méritos de Cristo se convierten en dones infusos para nosotros que nosotros con nuestro libre albedrío vamos a hacerlos crecer y hacer dones y hacer méritos con los dones de Cristo entonces Dios corona sus dones con nuestros méritos ¿se entiende? con nuestros méritos Dios está coronando sus dones los dones que Él nos ha dado entonces es de condigno ¿por qué? porque si yo recibo el don infuso la gracia de Jesucristo participo de la naturaleza de Dios estoy facultado por Dios y mi voluntad decide cooperar con la gracia y cumplo los mandamientos por la gracia de Dios ¿por qué Dios no me va a salvar? ¿se dan cuenta? sí mi libertad está sostenida en su gracia mis méritos están sostenidos en sus dones entonces Él dice si si yo participando de Cristo recibiendo la gracia infusa teniendo los sacramentos y obrando la ley de Dios cumpliendo los mandamientos me salvara por mérito de congru es decir yo podría esperar que Dios me salve como no me salve entonces no sería justicia la salvación entonces fíjense que acá en la teología hay una especie de conflicto entre la liberalidad de la salvación y la justicia en la salvación no sé si van entendiendo la justicia y la salvación es matemática yo hago A y recibo B A, B así matemática A, P pongo en un Excel mis obras aprieto el clic y sé si me salvo o no así puedo hacer una trigonometría una aritmética de la salvación esa sería como de estricta justicia esa le corresponde solo a Cristo nosotros tenemos unos méritos proporcionales es decir nosotros tenemos una proporción de la justicia de Cristo no la justicia plena de Jesucristo entonces no es de condigno de estricta justicia y tampoco es de congruo es decir no es que yo cumplo con todo lo que Dios ha dicho y si es verdad que he cumplido con todo incluso Dios ya va a ver si me salva o no me salva sería injusto que si yo cumplo Dios no me salve porque él dice que va a salvar a los que cumplen ¿se entiende? si Dios dice que va a salvar a los que cumplen y yo cumplo y no me salva ¿Dios es justo o es injusto? pero como mis méritos no son estrictos sino proporcionales la recompensa vendrá solo en función de su examen estricto y de mi participación de su gracia en función en función de eso se habla de María como madre de Dios por mérito de condigno María por haber nacido sin pecado merecía ser la madre de Jesucristo por condigno son temas polémicos yo sé que si escucha un protestante eso va a decir bueno pero ahora tenés que enseñar lo que dice la Biblia que ahora eso no si Artur y que opinión te merece un pasaje que dice este el de Juan once veinticinco suena un poco como más hacia el protestantismo que dice Jesús yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque muera vivirá como lo que 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 opinión te merece pero pasa que como les digo acá se dan cuenta que hay una tensión entre la liberalidad de la gracia que la liberalidad de la gracia así exagerada es como diciendo yo salvo a quien yo quiero así no esa es la liberalidad de la gracia quien diría que Dios no salva a quien él quiere estaría atentando en contra de su soberanía si alguien dice no Dios no puede salvar a quien él quiera a quien a él se le dé la gana se entiende entonces hay una liberalidad en la gracia sí pero si es pura liberalidad la salvación sería de condigno o de congruo si sería pura liberalidad qué será pues a mí me suena muy protestante más que nada muy de la línea del protestantismo si fuese pura liberalidad si fuese pura liberalidad de Dios la salvación se podría hablar de méritos esa es la teología protestante acá hay una tensión a ver si me entienden esto presten atención yo sé que no están entretenidos con la charla porque no está como sea mi amigo el chileno siempre Pablo Astubias el que hace las preguntas ahí complicadas pero los que puedan prender la cámara prendan la cámara y presten atención acá hay una tensión en sensus estrictus si la salvación de Dios es por la justicia si yo cumplo con los mandamientos Dios me tiene que salvar se dan cuenta si yo hago hincapié en la justicia estoy cayendo en el mérito condigno de estricta justicia ex toto rigore justitie el rigor de la justicia Dios dice que si yo cumplo con los mandamientos me va a salvar yo cumplí con los mandamientos me tiene que salvar me va a salvar porque me tiene que salvar él dijo que me iba a salvar y me va a salvar eso es extremo se dan cuenta es extremo porque es como que pone a Dios en una matemática de la salvación en una especie de causalidad necesaria determinada y que estoy atentando contra que estoy atentando si yo pienso que si yo cumplo él me tiene que salvar de manera necesaria estoy atentando contra su soberanía y contra su liberalidad se dan cuenta bien ese es una postura extrema y la otra postura extrema es decir yo puedo cumplir los mandamientos y ser buena persona e ir a la iglesia y recibir los sacramentos y si Dios no quiere no me salva se dan cuenta que hay dos extremos o no lo perciben todavía está el extremo de decir que mi causalidad implica la respuesta necesaria la recompensa necesaria es un derecho necesario o que mi obra no merece ninguna recompensa y que la recompensa viene por un don gratuito de Dios independientemente de lo que yo haya hecho que esté la postura extrema del protestantismo que se llama como se llama esta postura Nico en el protestantismo que Dios te salva sin contemplar tus obras y que no te pide cumplimiento de la ley le pregunta a Nicolás porque el estudio teología claro pero esta postura soteriológica se llama anomianismo es decir la salvación no implica la ley de ninguna manera queda abolida la ley en la salvación ¿no? entonces fíjense ¿no? o exalto demasiado la liberalidad de Dios y niego la justicia ¿dónde está escrita la justicia de Dios en en proverbios? lean proverbios 17 15 ¿qué dice? a ver si lo puedes buscar Arturo o Alonso proverbios 17 15 a ver qué dice el de dice el que justifica limpio y el que condena al justo ambos son igualmente abominación al señor el que claro Dios no puede condenar al justo ¿ven? ni justificar al impío entonces como Dios no puede condenar al justo si el hombre se porta bien y hace las cosas bien Dios lo tiene que salvar de manera necesaria o si Dios quiere la postura del mérito de condigno de estricta justicia ex toto iuria justitie es que Dios me tiene que salvar esa es la postura pelagiana digamos ¿no? y después está el otro extremo que decir que no hay mérito ninguno entonces que Dios por pura liberalidad me va a salvar frente a eso hay dos posturas medias que es el mérito del congro que si yo puedo hacer obras que pueden o no merecer la salvación Dios dirá y el mérito de condigno que es proporcional es decir en función de una cierta participación de la naturaleza divina yo tengo garantizada la salvación pero sabes cuál es como del otro lado de la atención este eclesiástico 15 16 18 dice delante de ti tienes el fuego y el agua escoge lo que quieras delante de cada uno está en la vida y la muerte y cada uno recibirá lo que elija la sabiduría del señor es muy grande él es muy poderoso y lo ve todo sería claro 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 ahí le está dando todo al al ser humano ese de condigno de condigno de estricto cumplimiento de estricta justicia ¿por qué es de condigno? ¿por qué para la iglesia católica sería herejía decir que la salvación es de mérito de congruo? ¿por qué? porque estaría negando la justicia estaría negando la eficacia de su propia ley así como si él decide condenar a los que cumplen la ley está aboliendo con su ley y está negando su gracia y su misericordia así también si decide salvar al que es injusto está negando su justicia entonces él no puede negar su misericordia por ejemplo con alguien que este ha cumplido con la ley de dios y no puede negar su ley con alguien que no la cumplió si no la cumplió la ley él no lo puede salvar ahora si nosotros sabemos esto es teología católica si nosotros sabemos que la persona vivió en pecado murió en pecado no recibió los sacramentos no se bautizó no se quiso arrepentir y antes de morir blasfemo en contra de jesucristo y dijo no me quiero salvar odio a jesucristo maldigo a jesucristo no quiero ir la salvación yo me quiero ir al infierno y odio a dios este que creen nosotros podemos tener certeza de que esa persona se condena o creen que podríamos abrir la posibilidad de que dio en su misericordia esa persona la salva igual que preguntita no desde que perspectiva desde la perspectiva católica que podría pasar que es condenado por dios condenado al infierno podríamos tener cierta seguridad no aunque ahora ya se habla de los medios sobrenaturales o extraordinarios en la salvación podríamos decir que tenemos casi certeza que si no se bautizó si no cumplió los mandamientos y si fue ateo toda su vida y encima antes de morir blasfema en contra de Jesucristo y bueno hasta podríamos decir que sería un poco injusto que dios lo salve se entiende si ahora este pasaje es el extremo opuesto dice romanos 15 al 29 pues pues a moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca claro pero ahí hay san pablo está exaltando la liberalidad de dios contra los judíos que creían que dios necesariamente los tenía que salvar por ser del pueblo sagrado alonso si si este extremo de liberalidad bueno la perspectiva de este extremista de liberalidad no es una no sería una manera desde el punto de vista teológico de justificar la abolición de metarrelatos porque en todo caso ya nada tendría como una regla objetiva bueno claro no ya no hay regla objetiva es es dios como un tirano que él arbitrariamente decide a quien salva y a quien no sin ninguna regla sin ninguna medida justamente el mérito de condigno lo que intenta salvar es esa regla objetiva esa medida proporcional es decir en la medida en que yo cumpla proporcionalmente con los mandamientos si yo cumplo más mandamientos tengo más chances de salvarme si cumplo menos mandamientos tengo menos chances de salvarme si estoy más en la gracia tengo más chances de salvarme si estoy menos en la gracia si participo más de los sacramentos si participo menos de los sacramentos entonces si yo aumento mi moral aumento mis buenas costumbres aumento el cumplimiento de la ley aumento los sacramentos aumento la vida en gracia aumento la oración aumento la biblia estoy más lejos o estoy más cerca de la salvación y es una regla objetiva se dan cuenta entonces acercarse hacia ese extremismo es también tambalear la moralidad claro tambalear la moralidad exactamente por eso se llama anomianista es decir una postura que no tiene ley bueno yo les digo que el protestantismo está más cerca de esa postura de gracia liberal de liberalidad gratuita porque quiere exaltar el don gratuito y quiere exaltar la soberanía de Dios y después está Pelagio si vos cumplís con los mandamientos te salvás de manera necesaria no necesitas nada más que cumplir con los mandamientos la postura católica dice no es necesario cumplir ya explicamos que el cumplimiento es un don de la gracia que viene por el don infuso de los méritos de Jesucristo que es un el acto creado del es el acto creado por el don increado pero es proporcional a lo que hace el ser humano entonces el mérito que es situado en el plano de las relaciones de justicia exige siempre una actividad libre es un acto voluntario libremente realizado y porque implica justicia supone una retribución proporcional a la obra realizada retribución que lleva a cabo de acuerdo a la adecuación propia de la justicia el mérito es básicamente un derecho a la retribución postulada en una actividad libremente ejercida por alguien en beneficio de otro en el mérito siempre habrá cuatro cosas a considerar la persona merecedora ex parte persona merentis la obra meritoria ex parte operis meritori la persona obligada a retribuir ex parte persone premiantis y la retribución proporcional a esta obra se pregunta domingo vaso puede el hombre hacer algo a lo cual sea debida una retribución por parte de Dios puede hacer el hombre algo que obligue a Dios a salvarlo mira Alonso está a punto de decir no pero no hace del todo no para no salir del catolicismo si dice que no de manera segura así cabecea de una así sale del catolicismo sale se va del catolicismo es que te va a decir depende de quién pero dices el hombre si claro no es lo mismo el hombre que Jesús ¿Puede el hombre hacer algo que obligue a Dios a retribuirle con salvación? Yo digo que no el catolicismo está diciendo que sí salvo la tirria que te da la palabra obligue ¿Qué es lo que puede hacer el hombre para que para de alguna manera obligar a Dios a la salvación aunque es un don gratuito rogar cumplir con todo lo que dice la iglesia si el hombre cumple con todo lo que dice la iglesia y no se salva no es una estafa la iglesia católica es porque suponiendo que la iglesia esté en todo correcto claro supongamos que acá lo tenemos Roberto Sánchez ¿no? supongo que Roberto de verdad cumple con todo lo que dice la iglesia va a misa es obediente es buen hijo cumple lee las sagradas escrituras hace los devocionales comulga todos los días se mantiene en la gracia y en la santidad cuando peca se arrepiente y se confiesa y se muere con extrema unción habiéndose confesado y bueno si no se salva es como que salvación sería protestante entonces sería como bueno vos podés hacer todo lo que quieras pero al final Dios decide bueno no es eso el protestantismo acaso se dan cuenta no estamos relativizando las obras en ese sentido si nosotros decimos que la persona vive con los sacramentos cumple con la iglesia hay un buen hijo cumple con Dios cumple con los mandamientos pa y bueno y si y si nosotros tuviesemos la posibilidad de estar seguros que lo hizo aún así creemos y decimos bueno Dios sabrá entonces tiene razón Lutero las obras no tienen nada que ver con la salvación entonces no podemos negar las obras no podemos negar las obras humanas ya estoy Arturo y tampoco podemos negar la liberalidad de Dios ahí está la tensión ahí está la tensión si negamos el mérito de la obra humana negamos la eficacia del mandamiento la eficacia del don infuso y la participación en la obra divina si negamos la obra humana si negamos la liberalidad divina atentamos en contra de la sobrenaturalidad de la salvación y de la soberanía de Dios ahí hay ahí está ahí hay que estar si Arturo quedan dos y medio minutos hacemos el tercero vamos con el tercer perfecto ahí nos vemos si es cierto en la Biblia encontramos versículos que valoran las obras humanas y que nos llaman a hacer méritos si encontramos que la gracia es un don gratuito y que Dios es soberano en la salvación bueno en la Biblia tenemos el elemento para tensar estas dos cosas lo que hace cierto calvinismo es cortar la soga paulao para aceptar solo la liberalidad y ni siquiera el mérito de Congro porque para el protestantismo hablar de mérito ya es un problema ya es pelagianismo de algún modo hablar de mérito y este y para el pelagianismo no es la gracia sino solo el mérito el que salva y bueno la iglesia católica dice no es solo el mérito y tampoco es solo la gracia es la gracia y el mérito la postura reformada no es gracia y mérito es sola gracia porque una cosa es todo gracia y otra cosa es sola gracia ¿se entiende? la postura católica no es solo gracia la postura católica es todo gracia ¿cuál es la diferencia? la iglesia católica sostiene que todo viene de la gracia pero que en la salvación no está sola la gracia que también están los méritos en el protestantismo está la gracia y están las obras pero esas obras no son meritorias sino que son un resultado de la salvación pero no son meritorias entonces ¿sola gracia es compatible con el catolicismo? no porque sola gracia es una negación del mérito del mérito de congruo y del mérito de condigno para la iglesia católica es posible salvación por mérito de congruo no porque niega la eficacia de la justicia y la participación con Dios es de un mérito de condigno de estricta observancia no porque sólo Cristo puede cumplir estrictamente la ley y merecer necesariamente la salvación el hombre tiene un cumplimiento relativo por lo tanto la justicia es proporcional a sus méritos y a su gracia entonces de esa manera la iglesia católica ha establecido un criterio objetivo para la salvación por eso la iglesia católica puede santificar y actificar porque puede saber absolutamente que la persona se salvó y puede estudiar la salvación de su persona de manera objetiva como estudiando su vida sus méritos y los milagros que hace intercediendo después de haber partido de este mundo bueno este es el esquema ahora les toca a usted ir a las escrituras para ver si las escrituras sostienen sola gracia o toda gracia que es la postura católica pues por ejemplo mateo 25 33 dice porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber fui forastero y me recibieron entonces dice es lo de las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda entonces le da todo a la postura católica ¿no? bueno ahí está ustedes en la biblia tienen versículos para tensar la soga para tensar toca a nosotros decidir si aceptamos que en la salvación existe esa tensión entre nuestra observancia que tiene ciertos méritos pero que esos méritos van a ser proporcionales a lo que Dios nos da a lo que Dios examina de nuestras obras y a lo que Dios quiere darnos por nuestras obras nuestras obras son una regla objetiva pero esa regla objetiva no obliga a Dios a darnos obligatoriamente lo que esas obras merecen porque ninguna de nuestras obras tiene un cumplimiento perfecto al no tener ninguna de nuestras obras un cumplimiento perfecto la retribución no es obligatoria entonces el pelagianismo si sería si cabe dentro de la teología católica o sea no no ninguna postura católica ortodoxa es pelagiana porque el catolicismo ha condenado en muchos concilios la postura el concilio de Trento es una condena al pelagianismo la salvación no es mérito de Cristo si Roberto vos sos evangélico no si la salvación es mérito de Cristo ahora la Biblia no nos pide a nosotros también hacer méritos sería la pregunta pero no sería después de la salvación claro lo que pasa es que para el protestantismo la salvación es la justificación por la fe en cambio para el catolicismo la salvación llega al final no al principio es el que la salvación se resuelve al final no es una es como el ya pero todavía no la tengo pero todavía no es mía es como que ahí está estoy actualizándola todo el tiempo no estoy y el protestante es la propia por Cristo si pero es una posesión en el protestantismo es una posesión extrínseca pero más segura la del catolicismo es intrínseca pero más progresiva oh todavía no puedo sistematizar en mi cabeza todo lo que pasa en todo esto hoy estoy más cerca del catolicismo en ese aspecto pero si yo me siento a leer la Biblia así sin ninguno de estos esquemas yo llego a la reforma bueno es difícil igual no los quiero introducir en mi crisis teológica simplemente decirles que bueno que este es un gran tema los invito a leer ese tema si quieren le paso algunos artículos para que puedan leer también algunos trabajos y bueno nos vemos la clase que viene si tienen alguna pregunta yo los escucho atentamente porque me parece que es una temática interesante si tienen alguna pregunta me levantan la manito este saludos entonces hay suficiente material en la Biblia para que para ver mucho atención entre protestantes y católicos lo que vemos siempre sí pero yo pienso que el protestantismo está hecho en base a la negación de algunos versículos bíblicos y en el catolicismo no es necesario negar ningún versículo bíblico para aceptarlo creo que por ahí va ya voy a tratar de probarlo eso será que acaso el pasaje que dice yo soy la espada de Jesús en una parte del evangelio será precisamente previendo que iba a haber una tensión en la interpretación entre católicos y protestantes o no sé siento que siempre va a dar para no creo que haya no creo que haya estado hablando de eso pero siempre va a haber una tensión siempre va a haber una tensión el protestantismo tiene un gran mérito que es haber puesto en el centro de la mirada lo que es verdaderamente importante en la teología ha hecho un énfasis increíble en aquello que en la teología es valioso la gracia la fe la gloria de Dios este la salvación la cruz eso está en el centro la reforma te pone la mirada en el centro entonces para cualquier católico despistado que se haya olvidado que es lo importante de la vida cristiana vaya a la reforma que lo va a recordar el tema es que si yo les podría explicar de alguna manera la reforma ha hecho del núcleo lo único que existe entonces ustedes imaginen así para ir terminando que el cristianismo es un gran árbol pero ese árbol se empezó a llenar de hongos de lombrices de hormiga de vinchucas de cucarachas y vino Lutero y para salvarlo al árbol arrancó toda la rama arrancó toda la hoja arrancó todo y dejó la raíz bueno la raíz sola se puede mantener viva pero el árbol es más sano con la raíz los tallos y las hojas que con solo la raíz entonces el protestantismo ha hecho mucho hincapié en el núcleo tanto hincapié que tiene solo el núcleo y nada más que el núcleo esa sería como mi manera de ver las cosas entonces hay católicos que nunca llegan al núcleo y hay protestantes que nunca salen del núcleo entonces mi manera de ver el cristianismo es decir no está bien el núcleo y en el núcleo el protestantismo entiende mucho el problema el problema es quedarse quedarse solo con el núcleo entonces les diría solo la escritura tiene la verdad pero la escritura nunca está sola siempre está con la tradición sola escritura nam kua sola solo la biblia pero la biblia nunca está sola sola la gracia nam kua sola solo la gracia pero la gracia nunca está sola solo la fe pero la fe nunca está sola ¿me entienden lo que les digo? gracias gracias ¿Están ahí? Sí Ah, bien Bueno, voy a tratar de sistematizar esto para hacer un vivo en mi canal y se les pasa el video ya con una sistematización en el pizarrón porque me interesa que esta temática se entienda Pero bueno, vayan leyendo también ustedes y la clase que viene lo seguimos charlando ¿Sí? Es más, podemos la clase que viene ¿Cuántos protestantes hay acá en el curso? No sé Roberto, ¿quién más? ¿Nadie más? Bueno, Nico también es un ateo protestante un agnóstico protestante Yo también Alex Bueno, hagamos una apuesta en común la clase que viene de esta temática estudiémosla en la semana y la clase que viene tratemos de estudiar a ver si hasta qué punto por dónde va si la salvación es por liberalidad sin mérito por mérito de congru por mérito de condigno de estricto cumplimiento o de proporcionalidad o de condigno de proporcionalidad son las cuatro opciones posibles leamos la Biblia y tratemos de resolver por dónde va qué les parece y hacemos un contrapunto acá Perfecto Bueno gente nos vemos entonces la clase que viene no se lo pierdan que va a estar va a estar interesante Gracias profesor Chao querido Roberto Nos vemos chicos Chao Alonso Felipe Nico Roberto Chao profe Chao La filosofía está hecha para conocer la verdad pero no una verdad que cierra sino una que abre caminos si todos piensan lo mismo es porque nadie está pensando la verdad no es una cosa que se tiene es un camino que se transita siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis la preparación para la verdad y no no todos están preparados para conocer esa verdad dice Heidegger que el hombre es sein su todo ser para la muerte pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida somos seres para la vida y no 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 Gracias por ver el video.